Cambié por amor. Para dar un poco de contexto te contaré un poco sobre mi vida. Soy una chica de veintitantos años. Como todos, he tenido altos y bajos, pero nada fuera de lo normal. Nací en la costa mexicana. Mi madre biológica, a quien llamaremos Ana, me tuvo nada más y nada menos que a los trece años. No, no fue porque ella no quisiera o en contra de su voluntad. Tengo la teoría de que simplemente su madre, mi abuela, no supo darle la educación adecuada ni le habló de las precauciones que tenía que tomar y los riesgos que eso podría acarrear. Así que por esa irresponsabilidad fui la primera bisnieta de la familia, por lo que naturalmente fui la favorita y la consentida de mi bisabuela. Obviamente fue una sorpresa para mi familia materna al saber que yo venía en camino, pues Ana aún era una niña y tanto el embarazo como mi nacimiento podía ser muy riesgoso debido a las condiciones en las que vivían, ya que no era una familia de mucho dinero precisamente. Se estarán preguntando por qué llamo a mi madre biológica por su nombre y no mamá. Pues debido a que ella aún era muy pequeña para hacerse cargo de mí, mi bisabuela decidió adoptarme. Me amaba tanto que no estaba dispuesta a dejarme vivir en esas condiciones y con una persona que no sabía cuidar a un bebé. De mi padre biológico nunca supe nada, jamás lo conocí, y a pesar de que él sabía dónde y con quién vivía, nunca tuvo el interés de ir a visitarme. Y realmente eso estuvo bien, él nunca me hizo falta. Mi bisabuela tuvo cinco hijos con mi bisabuelo, cuatro de ellas son mujeres y un hombre. Mi abuela es la más chica de todos. Pero no voy a hablar de sus vidas, realmente la que importa más en esta historia es una de mis tías, la tercera hija a quien llamaremos María. María no estaba muy contenta con mi llegada, no porque me odiara, claro que no, sino que ella consideraba que lo que Ana había hecho era totalmente una irresponsabilidad y decía que ella no iba a aplaudirle su gracia. María en ese entonces ya tenía una familia, un esposo y dos hijos, hombre y mujer, ya mayores de edad. Era una familia muy amorosa. Para no alargar tanto el contexto, mi bisabuela desgraciadamente pasó a mejor vida cuando yo tenía solo cuatro meses de edad. Ella trabajaba exhaustivamente para sacar a sus hijos adelante, ya que mi bisabuelo era de esos típicos hombres que no trabajaba y solo se dedicaba a darles tratos poco amorosos. Pero ella nunca se rindió. El amor por su familia era inquebrantable y estaba dispuesta a lo que fuera por ellos, por nosotros. Y todo eso le provocó problemas de salud que empeoraron por no tratarse ni cuidarse. Le pasó factura de cobro y terminó alejándola de nosotros. Aunque no logré conocerla, me duele contarlo, porque si no hubiera sido por ella, yo tal vez ya no estaría en este mundo. Y al contarme mi familia todo el amor que ella sentía por mí, me fue imposible no amarla. Antes de lo sucedido, habló con su hija María y su esposo. Les pidió que se hicieran cargo de mí, que por favor no me dejaran en manos de Ana, pues estaba segura de que ella no sabría darme una vida digna, ni mucho menos buena, y ella quería irse con la seguridad de que yo quedaría en buenas manos. Aunque les dije que María al principio no estaba muy contenta con mi nacimiento, no dudó ni un segundo en aceptar, al igual que su esposo, que se quedaran conmigo, pues querían honrar la memoria de mi bisabuela y también, como sus hijos ya eran mayores de edad y no vivían en casa de ellos, no le vieron ningún problema, de esa manera se sentirían acompañados. Así fue como fui adoptada por mis tíos, tíos abuelos, y crecí con unos padres amorosos y que hasta el día de hoy afirmo que son los mejores papás del mundo. Nunca me faltó nada, jamás me hicieron sentir menos por no ser hija biológica de ellos. En especial mi papá, pues aunque con María sí nos une un lazo sanguíneo, con él no, pero eso no fue un impedimento para que me diera su amor a manos llenas y que nunca me hiciera falta absolutamente nada. Con mis hermanos fue igual, aunque ellos ya eran mayores, yo no crecí a su lado, hasta el día de hoy me siguen considerando su hermanita. Ahora que ya los puse un poco en contexto, les contaré de qué se trata esto. Siempre fui una niña estudiosa, aunque no fui un cerebrito completamente, sí era muy aplicada e inteligente, por lo que siempre llevé buenas calificaciones a casa, queriendo hacer sentir a mis papás orgullosos. Creo que sentía que se los debía, y aunque nunca me exigieron que les llevara buenas notas, yo amaba ver a mi mamá feliz cuando me daban un reconocimiento o sacaba 10 en un examen. Mis padres son mi mundo, y eso quería hacérselo saber en todo momento. También he sido muy social con mis compañeros, me encanta llevarme bien con las personas que me rodean, pero que estar bien con los demás es estar bien con uno mismo, por lo que siempre consideré que tenía muchos amigos. En la secundaria fue igual, cada bimestre había una junta de padres de familia para dar a conocer nuestras calificaciones, y a los tres primeros lugares les daban un certificado de reconocimiento. Mi madre siempre salía de esas reuniones con uno de esos en mano. Cuando llegué a la preparatoria, mis calificaciones bajaron un poco, pues me sentía en un ambiente diferente. Aunque tenía dos mejores amigas con las que pasaba todo el tiempo y nos divertíamos, yo siempre había querido irme a vivir a otro estado, pues ya había visitado varias veces la ciudad y me había encantado. Terminando el primer semestre de preparatoria, decidí hablar con mis padres y decirles lo que quería hacer. Les pedí que me dejaran ir a vivir a la ciudad con mi tía, que yo me encargaría de trabajar y con eso seguiría pagando mis estudios. De esa manera ellos podrían respirar un poco económicamente. Claro que al principio no les agradaba la idea, pues la ciudad era muy grande, y aunque no eran uno de esos padres sobreprotectores, no tenían que serlo para sentir miedo de estar tan lejos de su hija. Después de varios intentos de persuadirlos, finalmente lograron aceptar y hablamos todos con mi tía, la hermana mayor de mi mamá, para que me aceptara en su casa, y ella aceptó gustosamente. Así fue como terminando el primer año de preparatoria, con tan solo 16 años, me fui a la ciudad a comenzar una nueva vida. Al mes de haber llegado, encontré un trabajo de cajera en una carnicería muy conocida de esa zona. Estaba muy cerca de casa de mi tía, como a cinco minutos caminando, por lo que estaba perfecto para mí. Poco tiempo después, también comencé a estudiar en una preparatoria paga o privada, de esas que solo vas dos horas y media al día de lunes a viernes. Eso se me acomodaba perfectamente, ya que yo salí de trabajar a las 3 y 30 de la tarde, y a la escuela entraba a las 4. Estaba también cerca, por lo que podía ir y regresar caminando, y sin andar a las carreras. Me encantaba el ritmo de vía que llevaba. Aunque estaba un poco cansada, lo disfrutaba. Hice bastantes amigos, tanto en la preparatoria como en el trabajo. Conocí personas especiales que hasta el día de hoy sigo estimando, e incluso todavía mantengo contacto con algunos de ellos. Pasó el tiempo y llegó el 2020. Muchas personas nos quedamos sin trabajo, y claramente las escuelas cerraron sus puertas, por lo que las clases ahora eran en línea. Para ese tiempo yo ya no vivía con mi tía. Ahora vivía con mi hermano, mi cuñada y mi pequeña sobrina. Cuando nos quedamos sin trabajo, decidimos irnos un tiempo de regreso al pueblo con mis padres, pues en la ciudad no había nada que hacer, y había más riesgo de contagio que en el pueblo por la cantidad de personas. Pasaron unos 15 días, y yo decidí regresar a la ciudad para buscar un nuevo trabajo, y poder seguir con mis clases en línea. Esta vez sí me fui sola, pero tenía la idea errónea de que mi hermano y mi cuñada regresarían a vivir conmigo cuando volviera a la ciudad. Eventualmente conseguí un trabajo, pero no era muy bien pagado. El dinero no era suficiente porque tenía que pagar renta, transporte, comida y servicios. Llegó el punto en el que tuve que dejar la escuela, pues tampoco me alcanzaba para pagar las colegiaturas y las materias, así que dejé mis estudios inconclusos. Durante ese tiempo sufrí bastante, estaba sola, no comía, y lo poco que tenía era para poder alimentar a mi perrita, quien era la única que estaba conmigo en esos momentos tan duros. Mis amigos me apoyaban, uno de ellos incluso una vez llegó a las 11 de la noche a mi casa con comida, porque supo que no había probado bocado en el día. Recuerdo eso y se me hace un nudo en la garganta al pensar en lo maravilloso que se comportaron mis amigos conmigo. Esa noche se quedó conmigo, vimos películas y olvidé por completo lo mal que lo estaba pasando. A todo esto, yo no quería pedir dinero a mis padres, al menos que de verdad fuera completamente necesario, pues se suponía que me había ido a la ciudad para evitar que ellos gastaran su dinero en mí, por lo que prefería pasar un poco de hambre antes que preocuparlos. Pasó un año y la situación comenzó a mejorar. Yo seguía viviendo sola, pero ya un poco más estable Ahora estaba trabajando en un restaurante de comida rápida muy conocido en el que se vende pollo frito. Era un trabajo espléndido y aunque el servicio al cliente es muy pesado y muchas veces estresante, yo amaba mi equipo de trabajo y el ambiente que había ahí. En ese lugar conocí a un chico, era repartidor y sobrino del gerente. Al principio me llevé muy bien con él, era muy amable y divertido, éramos buenos amigos, hasta que con el tiempo esa amistad fue escalando a algo más. No recuerdo muy bien cuánto tiempo estuvimos juntos, solo sé que no fue mucho. Por eso, él decidió que lo mejor para nosotros era terminar, pues al parecer ya no sentía lo mismo y no quería lastimarme. Aunque yo acepté su decisión, sinceramente me dolió, pues a mí me gustaba mucho. Todos en el trabajo sabían que andábamos y claramente supieron tan bien cuando terminamos, pero nada de eso alteró nuestro trabajo. Seguimos siendo compañeros y buenos amigos. Hasta el día de hoy nos tenemos agregados en redes sociales y me alegra ver que le está yendo muy bien. Sin embargo, en ese tiempo estaba tan herida que lo único que quería hacer era olvidarme de él y de lo que sentía, así que me descargué una app de citas para conocer chicos nuevos y salir a divertirme. Estuve así saliendo y conociendo hombres sin llegar a nada serio, pues era lo último que quería en ese momento. Hasta que un día hice match con un chico, el cual llamaremos Pepito. Desde el principio vi que la conexión con él había sido diferente porque, a diferencia de los otros chicos, con este nunca se acababa el tema de conversación y aunque él demostraba mucho interés en mí, yo solo lo veía como un buen amigo. Cabe aclarar que todavía no nos conocíamos en persona, solo habíamos conversado por WhatsApp y por llamada, incluso una vez hicimos videollamada y hablábamos por mensaje todo el tiempo. Sin embargo, aunque yo sabía que él sentía algo por mí, yo no podía sentir lo mismo por él y me encargaba de que él lo supiera, pues no quería que se ilusionara y que nuestra amistad se terminara. Comencé a salir con un compañero del trabajo quien tenía bastante tiempo demostrándome su interés. Cuando me veía estresada por los clientes, me compraba chocolates para contentarme o hacía lo posible por sacarme una sonrisa. A este hombre lo vamos a llamar el cucaracho. El cucaracho eventualmente logró convencerme de darle una oportunidad y así fue. Cuando Pepito se enteró, se sintió mal y dejó de hablarme. Y no lo culpo, pues yo le decía que no quería estar en una relación y al final resulté estando en una y no era con él. Yo decidí no buscarlo más, pues sabía que él no quería hablar conmigo y eso lo respeté. Se me estaba pasando un detalle y es que yo ya había salido una vez con Pepito. Plan tranqui, fuimos a su casa, conversamos un buen rato, desayunamos y vimos una película. Algo que me llamó mucho la atención de él es que en ningún momento me faltó al respeto o hizo algún comentario respecto a mi cuerpo. Mucho menos se me insinuó, lo cual me llenó de confianza, ya que la mayoría de los hombres con los que había salido buscaban una sola cosa. Exacto, sí, amiga, esa misma. Retomando la historia, salí con el cucaracho durante un tiempo no tan largo, pues comenzó a comportarse algo extraño. Debo admitir que yo en ese entonces no tenía el mejor temperamento y era una chica algo tóxica y celosa. No diría que posesiva, pero mi inseguridad me hacía imaginar escenarios que no pasaban. Y aunque me considero bonita, con buenos atributos, inteligente y trabajadora, en ese entonces todavía no lograba verlo y me sentía insuficiente. Con los días, la actitud del cucaracho fue empeorando, hasta que llegó el punto en que, en lugar de terminar conmigo, un día de pronto solo dejó de contestar los mensajes. O sea, me hizo ghosting. Ninguno de los dos estaba trabajando ya en el restaurante de comida rápida, por lo que ya no lo veía seguido. En resumen, en cuestión de días, él ya andaba con otra chica. El cucaracho no era un hombre agraciado, incluso tenía dos hijos de los que ni siquiera se hacía cargo, pero había sido tan lindo conmigo al principio que todo eso yo no lo veía. Claro que estaba herida, y si antes me sentía insuficiente, ahora más. Una noche, queriendo llamar la atención del cucaracho, subí una historia a WhatsApp, algo subida de tono, esperando a ver si él me contestaba. Pero me llevé una gran sorpresa. Cuando el que me contestó finalmente fue Pepito. Comenzamos a hablar de nuevo, y quedó de pasar por mí esa misma noche. Nuestro plan era pasarla bien y dormiría en su casa. Esa noche comenzó una nueva historia. Yo sé que fue algo muy apresurado, pero realmente solo lo hice con la intención de matar la tusa, como dicen por ahí, sin pensar que se convertiría en algo más. Empezamos siendo solamente amigos con beneficios, sin ningún tipo de compromiso. La verdad es que yo la pasaba muy bien con él, pues fue el único hombre que no me hizo sentir usada, por el contrario, siempre me hacía sentir especial y valiosa. Eso logró conquistarme, y después de unas semanas, le confesé lo que sentía. Yo le conté a Pepito lo que había pasado con el cucaracho, por lo que también conocía mis inseguridades, y trató de curar mis heridas poco a poco. La verdad, me sentía diferente con él, a comparación de cómo me sentí con otros hombres. Sin embargo, yo no había podido superar mis traumas, y seguía siendo una persona un poco tóxica y celosa. A los tres meses me fui a vivir con él, pues no aguantaba más estar en casa sola, y sentía que mi lugar seguro era él. Solo si estaba a su lado me sentía tranquila, y mi ansiedad disminuía. A lo largo de nuestra relación tuvimos muchos problemas. No me enorgullece decir que yo los ocasionaba. Los helaba mucho, era muy explosiva, y mientras él trataba de tratar mi temperamento con mucho amor y paciencia, yo no ayudaba mucho que digamos. Varias veces terminamos porque yo me iba enojada, y le decía que no quería saber más de él, pero luego se me bajaba el coraje, e iba de vuelta pidiéndole perdón hasta que él me aceptaba. Me da mucha vergüenza recordar cómo era en ese entonces, pero he de decir que él tampoco colaboraba, pues tenía la costumbre de ver fotos de chicas con poca ropa o grandes atributos en redes sociales y darles like, lo cual me generaba mucha más inseguridad. Y aunque se lo hacía saber, parecía que él no entendía o simplemente no le interesaba, porque para él no era algo importante, ya que decía que solo era un like, que no significaba nada. Así estuvimos aproximadamente durante un año y medio, hasta que hubo un punto en el que todo culminó, y cansada de decidirme de su lado. Caí en una profunda tristeza, me fui a vivir con una tía política y ella me ayudó bastante. Me motivó a seguir trabajando y a echar para adelante, pero me tuvieron que dar medicamentos para poder estar tranquila. Cuando me alejé de Pepito, no pude romper contacto con él, pues había sido alguien muy importante para mí, así que preferí que siguiera en mi vida, aunque solo como un amigo. Me conformaba con saber que él estaba bien, aunque eso no funcionó por mucho tiempo y decidimos intentarlo una última vez, no sin antes establecer límites, pues le dije que no estaba dispuesta a seguir soportando el sentirme mal solamente por un capricho suyo, que si no estaba dispuesto a darme mi lugar y dejar de ver a otras mujeres con tan poca ropa, entonces yo no estaría dispuesta a seguir a su lado. Nos vimos en persona para hablarlo mejor. Él también me pidió que hiciera ciertas cosas para que pudiéramos estar mejor y después de llegar a un acuerdo, lo volvimos a intentar. Hoy puedo decir que no me arrepiento de nada de lo que pasó, pues pienso que todo pasa por una razón y los días que estuvimos separados y que sentí que lo nuestro se había acabado para siempre, me hizo pensar mucho y reflexionar sobre mi actitud también, por lo que cuando volvimos a estar juntos decidí dar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio y llegué al punto de pensar que si esto no volvía a funcionar sería por él y no por mí. Tal parece que él pensó lo mismo, pues desde entonces los dos hemos luchado mucho por nuestro amor y hoy en día somos una pareja muy estable, emocional y psicológicamente hablando. A diferencia de antes ya no peleamos y cuando nos molestamos el uno con el otro lo hablamos, superando así nuestras diferencias. Últimamente he escuchado mucho que si amas a alguien estarás dispuesto a cambiar tu forma de ser, pero estoy segura de que eso no es así. No se trata de cambiar tu esencia o tu persona, mucho menos fingir a alguien que no eres. Cuando amas de verdad a alguien, mejoras. Si tienes actitudes que lastiman a la persona que amas, mejoras esa parte de ti sin cambiar tu verdadera esencia. Es ahí cuando te das cuenta de que cambiar por amor no es lo mismo que mejorar por amor. Ambos tuvimos la iniciativa de hacerlo y ahora seguimos viviendo juntos. Tenemos dos gatos y puedo decir con total seguridad que somos muy felices juntos. Actualmente yo también retomé la preparatoria. Estoy tomando un curso en línea de marketing digital y también trabajo. Por su parte, mi adorado novio también hace lo suyo y juntos estamos cumpliendo metas personales de la mano del otro, apoyándonos en todo momento y dándonos nuestro amor incondicional. Muchos dirán que no sé nada del amor y todavía me falta mucho por vivir, pero les aseguro que sé más que muchas personas que ya han vivido demasiado y no han logrado conocer o experimentar lo que yo estoy viviendo en estos momentos. Estoy convencida de lo que sentimos el uno por el otro y de que no es necesario tener una edad específica para amar de verdad como muchos creen. Algo me dice que me espera un gran futuro a su lado y espero que así sea, pues él me hizo ser mejor persona. Ahora ya no tengo más inseguridades ni celos enfermizos. Ya desaparecieron por completo. Siento total seguridad, calma conmigo misma y con él.